Noticia de última hora, la triste despedida de Pedro Piqueras en Telecinco por Ana Rosa Quintana y el final de Sálvame. Os lo he dicho en el vídeo anterior, sé que son 16 minutos, es un vídeo largo, pero de verdad prefiero que atendáis más a ese vídeo que a los vídeos cortos, porque ahí cuento mucha información, pero sin contarla. Una de las cosas que decía es que el final de Sálvame era solo la puntita para la reestructuración que se está preparando en Telecinco. Ahora ya son varios medios los que apuntan a una más que probable salida de Pedro Piqueras como director de informativos Telecinco. Él en 2019 ya expresó que había tenido conversaciones con Paolo Basile sobre sus deseos de jubilación. Luego vino lo de 2020 y ya se tuvo que quedar el Volcán de la Palma y en fin, ha estado aguantando el fuerte como ha podido. En este caso, lo de Pedro Piqueras está más que anunciado, que iba a abandonar de una u otra manera Informativos Telecinco. Según Diego Arrabal, ahora la dirección de Informativos Telecinco pasa también a Ana Rosa Quintana. Veremos cómo sale este experimento no político, porque ellos siguen empeñados en decir que aquí no hay nada de política. ¿Quién lo diría? El caso es que se cargan a un buen profesional. Creo que el sucesor tendría que haber sido Juan Pedro Valentín, el antiguo editor de los servicios informativos antes de la llegada de Piqueras y que luego pasó a 4 y finalmente está en la sección digital y en News. Pedro Piqueras ha estado en todo absolutamente. Ha sido un hombre leal a la empresa. Se habla de que si quieren prescindir de él, le van a tener que dar una fuerte indemnización y vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Pero la plantilla, el equipo que conformó Pedro Piqueras se encuentra preocupado porque pueden, con la marcha del periodista, ellos pueden ser los nuevos afectados por los despidos. Aquí van a poner al final a gente de la misma cuerda y yo ya digo que estos experimentos no salen bien. Por mucho que quieran reestructurar y montar una cadena desde cero. Espero igualmente que, aunque no sea el presentador principal, sigan contando con Pedro Piqueras, por favor, porque lo cortés no quita lo valiente. Sigue siendo uno de los profesionales más importantes de noticias en España. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.